El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instó hoy a los países africanos a dejar atrás el pasado y estrechar lazos con Israel como socios naturales que ahora se enfrentan al mismo adversario, el terrorismo. Tengo que decir que el terrorismo nos ve a todos como un solo enemigo. Por eso tenemos que permanecer unidos en nuestra guerra en común. Y lo estamos. Netanyahu hizo estas declaraciones de visita oficial a Kenia, donde su presidente Uhuru Keniata hizo un llamamiento a la Unión Africana para que devuelva a Israel su estatus de Estado observador, del que sí goza Palestina. El líder israelí agradeció el apoyo de Kenia a su incorporación a la Unión Africana durante su intervención en la residencia presidencial en Nairobi, segunda parada de una gira africana que también le llevará a Etiopía, donde la organización panafricana tiene su sede. Israel ha sido un estrecho socio de Kenia desde hace décadas, especialmente en materia de economía y seguridad, dos áreas en las que Netanyahu se ha comprometido a seguir transfiriendo el conocimiento y tecnología de su país.